Un episodio que no resultó ser lo que muchos esperábamos es querida familia En este video analizaremos cada detalle de este capítulo Porque pasaron muchas cosas en este episodio que seguramente no te diste cuenta Y en este video hablaremos de cada una de ellas Pero antes recuerda suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este Sin más que decir, vamos a comenzar Esto lo deben saber Yo amo a los unicornios Punto número 1 Escena post crédito de Gabriel y Emily Vamos a comenzar con la escena final de este capítulo Finalmente se nos ha dejado claro cuál es realmente el deseo de Gabriel Y no, no quiere revivir a Emily en la actualidad Sino que quiere destruir el mundo actual para construir uno nuevo Donde no existió el error que exterminó a Emily Y así Emily esté viva y todos sean felices Lo cual es curioso pues muchos pensaban que el deseo de Gabriel era simplemente revivir a Emily Y muchos se preguntaban de cómo reaccionaría la gente al ver que la esposa de Gabriel resucitó Sin embargo, estas preguntas que muchos fans tenían se aclararon Pues como lo he mencionado anteriormente Gabriel no quiere revivir a Emily en la línea temporal actual Sino que quiere crear un nuevo mundo Y evitar el error que arrebató a Emily de la vida de Gabriel y Edwin Y así como si nada hubiera pasado ¿Pero qué pasaría si esto llegara a ser real? Pues básicamente todo podría reiniciarse Lo que significa que no existiría ni Ladybug ni Cat Noir Y por supuesto quizás Marinette y Edwin no se hubieran conocido Porque básicamente todo sería un reinicio Haciendo que todo lo que realmente sucedió jamás pasó Y esto podría ser muy malo para la serie y el cuadro amoroso Pues literalmente es como si todo lo que hemos visto de la serie jamás existió Básicamente esto es lo que pasaría si Gabriel cumple su deseo Personalmente sí me gustaría que Emily reviviera pero no de esa manera Sin modificar el presente Ya que sería muy egoísta por parte de Gabriel Aunque puede que en el siguiente episodio el 22 se cumpla esto Y Boonix intervenga Pronto conoceremos las consecuencias de tener el poder absoluto Y sí básicamente es eso Gabriel quiere destruir el presente Para modificar el pasado que lo llevó a la desgracia De hecho ya hicimos un video de lo que podría pasar en el capítulo 100 efímera Se lo dejo en la tarjetita de aquí arriba por si no lo has visto Punto número 2 El coleccionista Así es Muchos hicimos miles de teorías acerca de quién era el amuleto de protección que Gabriel tenía Unos decían que era el de Ladybug akumatizada por los colores invertidos Y otros decían que era de Natalie en catalizadora Sin embargo el amuleto de protección al final resultó ser del akuma el coleccionista Un akuma ya visto anteriormente El coleccionista básicamente es Gabriel auto akumatizado Y bien ahora tenemos claro de quién es el amuleto La pregunta ahora es ¿Cómo fue que Gabriel consiguió este amuleto? Pues la respuesta más básica sería que en el episodio 9 el coleccionista regresa Es decir que en el episodio 9 de Gabriel Akress Este se auto akumatiza otra vez Posiblemente porque sospecha nuevamente que él es Shadow Moth Y para descartar esta teoría se auto akumatiza como lo hizo en la temporada 2 Otra alternativa es que en el capítulo de Queen Banana Gabriel se da cuenta de que no puede akumatizar a Chloe Y es por ello que él se akumatiza en el episodio 9 Gabriel Akress Para que Ladybug le dé un amuleto de protección Y así finalmente descubrir el por qué ya no puede akumatizar Y a partir de ahí le dejó el trabajo a Natalie de estudiar este talismán Para hacerlos inservibles Y es por ello que vemos a Natalie en cama con miles de libros Porque ha estado descifrando cómo hacer inútiles estos amuletos Y finalmente en este capítulo de Querida Familia Ha logrado hacerlos inservibles Así que básicamente es posible que él se auto akumatizó En el episodio 9 Gabriel Akress ¿Tú qué opinas de esta teoría? Déjala acá abajo en los comentarios Punto número 3 ¿Por qué Ladybug da amuletos y ya no sirven? Pues sí, básicamente esto no tiene sentido Gabriel ya los hizo inservibles ¿Y por qué Ladybug se toma la molestia de volver a crearlos? Pues de hecho Ladybug sabe que es posible que estos ya no los protejan Sin embargo, ella los quiere dar para prevenir cualquier cosa Por otra parte Ladybug posee el miraculous de la creación Como lo dijo Alya, su poder no tiene límites Y puede crear lo que ella quiera con solo pensarlo Así que ella podría pensar quizás en crear otro amuleto de protección Pero mucho más poderoso Que tenga tanta protección que ni Shadow Mode logre romperlo Pero como la serie necesita reciclar akumatizados No creo que esto suceda Por lo que en el futuro de la serie volveremos a ver quizás a Reflecta Señor Pichón, Chloe akumatizada En fin, esto ya era de esperarse Punto número 4 La edad de Marinette Pues sí, se nos revela en este capítulo que Marinette tiene 14 años Cuando Gina llega para darle el regalo de moto a Marinette Y también cuando su familia comienza a discutir Se nos revela que Marinette tiene 14 años La verdad esto es un poco raro porque realmente no tenemos fechas así confirmadas Sobre el cumpleaños de los personajes Simplemente sucede y ya La verdad es un poco raro el tiempo en que se maneja la serie Dijo que la edad de los personajes no es ni relevante Sin embargo, algunas fuentes dicen que Marinette nació en el 2001 Esto porque en un episodio mencionan que su signo es serpiente del horóscopo chino Si la serie se sitúa en el año 2021 Marinette tendría 20 años Lo cual es ilógico Así que lo más probable es que la serie esté situada en el año 2015 Pero bueno, Marinette tiene 14 años que es lo importante Punto número 5 Tiki no es lo que pensábamos En este capítulo Plaga en una conversación con Adrian Revela que Tiki ya había usado sus poderes importador hace tiempo Cuando los humanos descubrieron el chocolate, Tiki se volvió loca por ellos Y no podía dejar de comerlo E hizo que lloviera chocolate por dos meses según Plaga Así que esta no es la primera vez que Tiki enloquece por los dulces Pues ya había ocurrido antes Pero se imaginan una lluvia de chocolates por dos meses Qué raro Y esa Tiki es una loquilla Punto número 6 El portador siente lo mismo que el Kwami Es importante hablar de este tema porque muchos están confundidos Muchos piensan que la personalidad real de Adrian no es la de Cap Noir Ya que la personalidad que toma Adrian al estar transformado en Cap Noir Es algo destrampado Toma una personalidad de chico extrovertido Y desde que salió el capítulo de Querida Familia Ya muchos piensan que esa personalidad que toma Adrian como Cap Noir No es de él, sino la de Plaga Y la personalidad que toma Ladybug no es la de Marinette, sino la de Tiki Sin embargo, esto es totalmente incorrecto La personalidad que toma el portador no se basa a la del Kwami Así que las personalidades de los héroes son propias y reales de ellos Lo único que el portador puede sentir del Kwami son los síntomas Por ejemplo, en este capítulo Tiki sentía el síntoma de tener mucha hambre Cosa que fue transmitida a Marinette O cuando Cap Noir recibe el cataclismo, Plaga siente lo mismo que él Otro ejemplo es cuando Plaga está atorado al brazalete de Chloe Y Plaga le dice a Adrian que no puede transformarse en Cap Noir Porque afectaría sus poderes Así que para que quede más claro La personalidad de los héroes es real y propia de ellos, no del Kwami Lo único que puede tomar el portador de este ser mágico son los síntomas Espero haya quedado claro esta parte Punto número 7 La forma humana de Tiki Pues este capítulo realmente no le dio nada de importancia a este tema Sin embargo, es real cuando Tiki usa su poder Se puede apreciar la silueta de una mujer con vestido y muchas alas Por lo que muchos suponieron que era la forma humana de Tiki Lo cual podría ser real Sin embargo, el creador no ha dicho nada de esto Así que por ahora hay que quedarnos con la idea de que esta silueta Es una creación de Tiki para hacer un mega galet Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado el video, dale like Comenta y algo súper importante Recuerda suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cada que suba un video nuevo De tu serie favorita, Minaculous Ladybug Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores Y mucho más Sin más que decir chicos Yo soy Kiri Section Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Yo voy a conseguir, Emily Custe lo que gustar